Con el propósito de mejorar técnicas y perfeccionar rutinas rumbo a eventos de corte estatal y nacional, el Centro de Alto Rendimiento de Gimnasia Artística de Coatzacoalcos efectuó en el Gimnasio Popular de la Nueva Obrera de Coatzacoalcos una clínica. Veinte atletas, entre femeniles y baroniles de distintas categorías, participaron en el taller dirigido por el profesor Miguel Bautista de Villermosa, Tabasco, quien corrigió posturas así como los movimientos de los elementos en las barras paralelas y asimétricas. Estamos trabajando metodología para iniciación en las niñas pequeñas para los niveles 3 y 4 y también trabajo conjunto para el desarrollo de algunas ejecuciones de ejercicios con más dificultad para niveles 8, 9 y 10. Estamos trabajando, se tenía la planificación de trabajar en el área de barras asimétricas y en el área de salto de caballo. Iliana Núñez, coordinadora de la agrupación veracruzana, comentó que mediante este tipo de clínicas se busca que los gimnastas puedan incrementar su nivel de ejecución. Sí, estamos implementando unos nuevos elementos para los atletas que tienen que presentar un nuevo nivel en este campeonato estatal y en el próximo nacional y para eso estamos trabajando unas metodologías para que ellos puedan empezar a desarrollar estos elementos. Finalmente, la directora del centro afirmó que en los siguientes días tendrán otro curso de estas características. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes.